bueno amigos pues ya nos vamos de viaje vamos a salir de juárez y nos vamos a chihuahua te vas a meter te vas a meter ándale pues bueno pues vamos por otro viaje a ver dónde nos toca ahora a ver a dónde nos toca me han tocado tres juárez y da la casualidad que las mismas tiendas como la ven amigos como el calorcito ahí viene bajando el bicho ese el avión Polaris eh vamos a ver como esto de las 10 de la noche ahí el sedis tengo que cambiar una llanta porque me tronó una no me tronó se sopló me había puesto una llanta muy dañada y no aguantó para el peso que le echa entonces llego el sedis desarmo y salgo al patio ahí me van a esperar para dar una llanta un gallo para mientras sigo trabajando bueno se lo voy a poner el gallo ya de ahí va a batallar el que trae y le planta este camión como les dije y les recuerdo yo nomas estoy de cubre descansos entonces se me termina mañana y este y agarro yo otro camión como la ven y otra semana hasta que hay un camión disponible ya me lo asignan pero ahorita está mi compañero elías que está también cubriendo y él llegó primero tiene dos semanas más de antigüedad que yo entonces a él le toca como la ven y ahorita tengo que llegar a Sacramento echar diésel y seguir trabajando bueno pues como yo inicié en martes el martes me entregaron el camión yo empecé a generar dinero desde el miércoles de miércoles a hoy miércoles, sábado, domingo, lunes son cinco días a ver miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes seis días ya tengo nueve mil pesitos entonces aquí se trabaja así para cerrar el círculo para la liquidación tienes que llenar el tanque de diésel entregas el recibo del diésel y ya te estás depositando al al siguiente día entonces como no completé toda la semana nomás trabajé de miércoles a de miércoles a hoy lunes ya lunes lo voy a cobrar hoy ya mañana es otro cantar porque el diésel lo he hecho en la noche esas pipotas de ese urbanero vamonos recio ya les voy a mostrar cuando ya me signen el equipo que me digan este es el que vas a manejar ya les enseñaré todo por dentro por fuera y todo entonces aquí tienen Kingor 2021 2022 2023 el más viejo es el 2021 tienen Cascadias tienen Prostar y tienen el Kingor por saber cuál me asignan a mí ahí está el K20 no lo quiero patelear mucho voy vacío pero nomás llevo un cuarto de diésel ahí está el cuarto de diésel creo que si me llega hasta Sacramento ya he hecho diésel bueno amigos cuídense mucho ahí estamos de noche bueno